rutina de ejercicios para levantar los glúteos y tonificar los brazos nos colocamos y subimos y bajamos la pierna a un lateral con ángulo de 90 grados arriba y abajo venga sin parar hasta que suene la señal 4321 descansamos recuperamos unos segundos y empezamos de nuevo vamos a hacer lo mismo en el otro lado arriba y abajo venga sigue así arriba arriba venga 4 3 2 y 1 venga descansamos unos segundos y vamos a cambiar de ejercicio subiremos la pierna atrás las tiramos recogemos y abajo venga nos colocamos arriba estiro arriba y abajo ángulo de 90 estiro ángulo y abajo sin parar apretando el glúteo que la rodilla quede a la altura de la cadera venga hacemos la última y descansamos recuperamos unos segundos y hacemos lo mismo en el otro lado venga preparados arriba estiro doblo y abajo arriba estiro doblo y abajo sin parar venga 4 3 2 y 1 descansamos y vamos a cambiar de ejercicio estiramos la pierna y la llevamos a un lado y a un lado y al otro nos colocamos venga estiro la pierna y a un lado y al otro a un lado y al otro 20 segundos apretando el glúteo mantén la arriba venga un poquito más esperamos la señal y cambiamos hacemos lo mismo en el otro lado venga estiro a un lado y al otro a un lado y al otro sigue así un poquito más 4 3 2 y 1 recupera y empezamos de nuevo cambiamos de ejercicio cortitos arriba con la pierna estirada venga arriba apretando arriba 1 2 1 2 sigue así sin parar vamos un poquito más y ahora sí descansamos nos queda el otro lado el mismo ejercicio con la otra pierna venga empezamos de nuevo nos colocamos estiramos la pierna y cortitos que no baje la pierna más alta que la cadera 1 2 1 2 8 7 6 5 4 3 2 y 1 venga descansamos y vamos a por las flexiones estáis preparados venga nos colocamos venga nos colocamos y aguantamos abajo apretando eh venga aguanta un poquito más 8 7 7 6 5 4 3 2 y 1 descansamos y vamos a hacer lo mismo eh otra vez 4 3 2 y 1 vamos a hacer flexiones con rodillas y con las piernas estiradas nos colocamos flexiones con rodillas y con las piernas estiradas abajo coloco las rodillas y 1 2 estiro las piernas abajo y rodillas 1 2 estiro las piernas abajo venga descansamos vamos a por la segunda serie de este ejercicio 4 3 2 y 1 nos colocamos y 1 2 piernas estiradas abajo rodillas 1 2 venga que puedes piernas estiradas abajo seguimos con las flexiones pero cambiamos de ejercicio flexiones con los brazos juntos y separados nos colocamos abajo con pecho y abro abajo junto los brazos bajo con los codos cerca del cuerpo y abro venga una de cada venga una más y descansamos y descansamos vamos a por la segunda serie de este ejercicio preparados venga nos colocamos codo cerca del cuerpo abajo abro y abajo cierro y abro venga venga que ya lo tenemos y vamos y vamos abajo vamos a hacer el último ejercicio nos colocamos boca arriba y haremos tríceps subimos el glúteo y flexionamos los codos arriba y abajo 20 segundos venga tienes que notar que trabaja el tríceps va que ya lo tenemos va que ya lo tenemos 4 3 2 y 1 abajo últimos segundos y vamos a por la última serie preparados nos colocamos glúteo arriba y flexionamos los codos venga esos tríceps últimos segundos vamos abajo abajo copia bien el ejercicio va que ya lo tenemos esperamos la señal y descansamos bueno esta ha sido la rutina de hoy espero que os haya gustado podéis seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas seguir entrenando duro yo os espero en facebook twitter instagram y también en la web de gym virtual.com donde tenemos los calendarios de entrenamiento ánimo y nos vemos en la próxima rutina vamos a ver vamos a ver vamos a ver